Evento cerebrovascular. Una aventura en cama. ¿Cómo? ¿Cómo llegué aquí? Probablemente esta sea la pregunta fundamental para empezar a resolver todo este enredo. Esto es lo que recuerdo. Regresé a mi país desde Canadá, donde estudié el posgrado para obtener el grado de doctor en la Universidad de Toronto. Vivía ya cerca de seis años. Estudié la biología molecular del desarrollo en plantas, usando el organismo modelo de plantas Arabidopsis. En aquella época, fue la experiencia más importante de mi vida profesional. Acordé con mi supervisor terminar de escribir mi tesis en mi país de origen, entonces regresar a Canadá para realizar la defensa de mi tesis, y así obtener el grado. Tenía muchísimos datos e imágenes que debía procesar y ordenar para que pudiese reportarlas de manera coherente en el documento final antes de la defensa. El disco duro contenía alrededor de 4 gigabits de datos, se arruinó, seis meses de trabajo se perderían si no lograba recuperarlo. Lo desconecté y envié a un servicio de recuperación de datos. Me dijeron que no tenían la capacidad técnica para recuperar los datos, pero había una última opción, podían enviarlo a los Estados Unidos de América para recuperar los datos. De cualquier modo, la esperanza de éxito era muy baja, me hicieron la advertencia de que tendría que pagar el procedimiento, independientemente de si éste tenía éxito o no. Mi presupuesto no alcanzaba para pagar el procedimiento en mi país, menos enviarlo a Estados Unidos de América para intentar algo que podía tener éxito o no, pero que de cualquier modo tendría que pagar, me encontré con pared. Decidí olvidarme del disco duro y empecé a recuperar el trabajo perdido un jueves. El viernes me peleé con mi esposa sobre algo que no recuerdo. Llegó el sábado. 7.25 am. Me levanté sintiéndome extraño, como si estuviese cansado en cada parte de mi cuerpo, en especial mi cuello y cabeza. 7.40 am. El baño matutino me haría sentir mejor, de cualquier modo tenía que hacerlo. 7.50 am. Todo transcurría con normalidad. Un dolor de cabeza agudo e intenso empezó. Lanzé un grito para que mi esposa viniese a ayudarme, ella bajó al baño, cuando llegó, el dolor era aún peor. 7.55 am. Mi hijo de 8 años se apareció para saber qué pasaba, detrás de él venía mi niña de 6, le pedí a mi esposa que se los llevara a la recámara de nuevo y los tranquilizara. 8.05 am. La mamá de mi esposa llegó también, le ordenó a mi esposa que llamara al servicio de emergencia, ella le notificó algunos minutos después que le habían dicho que no tenían ambulancias disponibles para venir por mí. 8.10 am. En este momento el dolor de cabeza era insoportable. Intenté beber jugo de naranja y lo vomité poco después. 8.25 am. Mi suegra fue a buscar una ambulancia y le ordenó a mi esposa que llamara a otro doctor. 8.27 am. Estaba en el piso gritando de dolor e intentando responder las preguntas del doctor que mi esposa me repetía. En realidad no podía responder nada, en ese momento el doctor la cuestionó sobre mi capacidad para hablar. Concluyó que me estaba dando un infarto cerebral, le dijo a mi esposa que necesitaba una ambulancia inmediatamente. 8.50 am. Mi papá venía hacia la casa, afortunadamente ese día ya teníamos una cita para desayunar en familia. 9.05 am. Mi papá intentaba decidir si era mejor que me llevara en su coche al hospital, en ese momento llegó mi suegra con la ambulancia. 9.10 am. Me metieron a la ambulancia, la cual parecía bastante pequeña en ese momento. Yo gritaba con toda mi fuerza, el paramédico me pidió que dejara de hacerlo, le respondí que no podía, que el dolor era muy intenso, a lo que él replicó, si no dejas de hacerlo, no podremos ayudarte, hice mi mayor esfuerzo y dejé de gritar. Me empezó a hacer todo tipo de preguntas. 10.10 am. ¿Cómo te llamas? Preguntó. 11.10 am. Francisco. Respondí. ¿Qué día de la semana es? ¿Cuál es la fecha? ¿Dónde estamos? Respondí todas las preguntas y empecé a pensar. Le preocupan mis funciones cerebrales, pero ¿para qué me pregunta todo esto? ¿De veras es necesario? Después de todo mi esposa viene con nosotros. ¿Acaso me quiere mantener ocupado? ¿Por qué o para qué? 9.20 am. Todo empezó a desaparecer, dejé de escuchar o sentir nada. Ya todo estaba bien en ese momento. Entonces me morí. No vi nada. Ni luz. Ni pasillo. Ni experiencia sublime alguna. Solo paz. Básicamente nada. No vi nada.